porque entonces ellos llegan a contar pues que le dieron plata solamente por el cantante bailando entonces de ahí ya salen disfrazados como diablos y calaveras y la comunidad con su creatividad se inventa un nombre que es la culona y el tejido esos son los personajes que son de autoría comunitaria la culona que es un hombre que se viste como mujer la culona no es una mujer, es un hombre por eso tiene las piernas peludas y a veces la confunden con la viuda alegre pero la viuda alegre si es una herencia del cauca pero de autoría comunitaria son el diablo y la culona esto se ha venido documentando también a través de pésis de grado y todo esto y en este momento pues ya se está entrando en el proceso de patrimonialización y un seminario que yo continuo en octubre lo vamos a hacer todos los tres días aquí en Siloé con el tema de los diablos entonces como está un poco en crisis ya que se activó muchísimo cuando se hicieron una micro-opresa como la de doña Miria entonces ella se manejaba como 14 o 16 grupos de diablos entonces yo le alquilaba y esa es una de las tipologías porque hay muchas si podríamos hablar oración entonces toca como contar poquito porque es un patrimonio, es una historia muy importante de diablo entonces ella le alquilaba los tambores, los instrumentos, todo el kit como el kit, se llegaba al 8 entonces ella, bueno, escojan pues y ellos me cuentan por ejemplo que nadie quería hacer la culona entonces doña Miria le decía pero le jugábamos que la culona es la que más plata recoge hágale pues y los niños a veces no sabían tocar y ella misma, hágale chiqui 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 vaya, es una cosa muy bonita porque es un aprendizaje natural entonces bueno entonces bueno, lo que recogían échale el... ellos le pagaban a ella como 14 mil pesos por los instrumentos por todo el kit y lo demás se lo dejaron falta se lo dejó de los que recogimos en el Dollar City acá en el espacio de la memoria a ver Pilar saque pues todos esos residuos y va acomodándolos allá esto también es parte del Dollar City esta es la camisa del muralista va sacando los elementos porque así lo hicimos en medio del estallido social y hoy les encontramos con la sorpresa encontrar estos elementos que tiraron del segundo piso totalmente calcinados mire ahí hay que... eso es que es... eso son cuchillas de afeitar cuchillas de afeitar quemadas vendidas en el Dollar City obviamente esto es un pedacito a lo que hay en el museo de la Universidad Antioquia usted que va para allá está dentro de la Universidad Antioquia el museo de la Universidad Antioquia eso que es teteros son puros teteros teteros de niños mire que vendían en el Dollar City hoy es 7 de agosto es una lámina no sé qué el espacio recordando la muerte de... este era el Dollar City mire ahí está quemándose vea eso es donde estuvimos ahora rato bueno así es que se hacen las instalaciones aquí con la misma comunidad eso que es ahí apareció impresionante eso son como cuños de pintura piñados increíble eso y muy bacano imagínate donde agarrarse esto se puede colgar si claro bueno la memoria de Siloé se va contando acá entonces ahorita sí vamos a contar un poco ya después de que ya Pilar recogió y esto es de lo que quedó el sábado residuos del sábado de la pintada del mural ahí está el spray, el tarro, la escoba que barrió este Pilar ahí mismo porque ese es del Dollar City o acá donde Apu mire listo voy bueno allá arriba estuvieron estuvimos en Flores de Mayo y luego en Belén en una parte nos cogió el sol pero en otra parte nos nos regaló la venimos de la capilla allá donde está esa capilla donde están los veritos donde usted compró las chanclas allá en esa cosa roja ahí es una capilla de verdad si, ahí es ese guillito no, no, porque claro se va bajando la pregunta no, no la vi vea, vea, vea está muy cansado bueno, un poco sí, muchas caminatas pero usted ya estaba acostumbrado muchas caminatas sí, todos los días sube ahí sí, todos los días dos, tres veces pero ya va a tener que suspender porque me está lendo la rodilla ya de tantas caminatas gracias a todos los días gracias a todos los días